Muy bien, muy bien, buenas tardes. Estamos ya en directo en el segundo de nuestros encuentros digitales de este otoño-invierno tan complicado desde el punto de vista logístico, obviamente por las restricciones sanitarias que además están teniendo un coste, como sabéis, importante para la economía y que amenazan también nuestras costumbres y libertades personales. Pero también tenemos la tecnología, el rescate, para celebrar encuentros como este. Este en el que hoy el Centro de Odeco Barrubias, el de la mano del Instituto Juan de Mariana, le dan la bienvenida a un lanzamiento editorial que yo creo que tiene mucho recorrido porque es uno de esos libros que no solo tiene sentido leer en 2020, sino que lo seguirá teniendo en 2030. A lo largo de la próxima hora, un poquito menos, 45 minutos, vamos a departir con Gabriel Lesen, que es el autor de Dios nos hizo libres, el libro que presentamos hoy. Se podría definir en un titular como una apología del cristianismo y del liberalismo, en la que se sintetizan, por un lado, los principios fundamentales, las bases del liberalismo, por otro lado, el cristianismo y lo que es más importante desde el punto de vista del estudio teórico, filosófico y teológico, es la complementariedad entre la fe cristiana, por un lado, y el pensamiento liberal. Es un asunto, yo creo, que está de máxima actualidad. Lo podemos ver en otros lanzamientos. El propio Juan de Mariana, con el lado correcto de la historia, de Ben Shapiro, vuelve a poner en valor la importancia de buscar esa complementariedad, de explorar esas raíces judeocristianas y toda la tradición católica, más específicamente, y la fe cristiana, hasta qué punto han forjado muchas de las instituciones sociales que tenemos, además de tener, evidentemente, trascendencia, que va más allá de lo terrenal, pero, por supuesto, también se ha plasmado en nuestra historia. Gabriel Lesen, como decía, protagonista de nuestro acto, licenciado en Derecho y Administración de Empresas, en el programa D3, tradicional de la Universidad de ICADE, aquí en Madrid, máster en Asesoría Jurídica por el IE, por el Instituto Empresa, ahora IE Business School. Lesen arrancó su carrera en la biotecnológica, químico-farmacéutica, que hoy conocemos como PharmaMar, pero que los que invirtieron en bolsa con buen criterio en los años 2000 recordarán como Celtia, ¿no? Además de jugar un papel como jurista, en la empresa Gabriel desempeñaba también tareas de análisis de mercado de capitales, también forma parte el equipo de relaciones con inversores, o sea que desarrolla ahí distintas actividades. Posteriormente, y aprovechando ese magnífico clima, esa relativamente alta libertad económica y, por supuesto, las raíces familiares, Gabriel ha desarrollado una fecunda carrera como abogado en las Islas Baleares, a través de una práctica privada que mantiene a fecha de hoy y del bufete con Testigrau, en el que también juega un papel muy relevante. Es, además, secretario de Sociedad Civil Balear, es católico, inscribe su ideario político en el campo del liberalismo cristiano y de corte conservador y, además, pues está publicando artículos con mucho seguimiento en Mallorca Diario, que es una de las páginas web que marca la actualidad política y económica en la isla de Mallorca. O sea que, por lo tanto, Gabriel, de verdad, un auténtico lujo, estar contigo. Creo que tienes a mano un ejemplar, o sea que me encantaría que lo pudieran ver nuestros espectadores. Y lo más importante, Gabriel, buenas tardes, enhorabuena por el lanzamiento, Dios nos hizo libres en Unión Editorial. Y, por favor, cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar en este libro, Dios nos hizo libres? Pues muchas gracias, Diego. Es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Y, antes de nada, pues quiero dar unas gracias, especialmente al Centro Diego de Covarrubias, porque me ha apoyado desde hace muchos años con este libro, desde el principio, desde la primera edición, en 2016, y también al Instituto Juan de Mariana por ayudar a difundirlo. Tengo que decir que el Instituto Juan de Mariana ha jugado una labor muy importante en mi formación y en mi descubrimiento del liberalismo. Y, bueno, con este libro, bueno, lo dice el título, ¿no? Es una apología al cristianismo y al liberalismo. Entonces, lo que pretendo es explicar brevemente estas dos cosas, ¿no? Cristianismo y liberalismo. Y luego ver un poco la relación entre ellos. Y la idea del libro surge un poco, pues, ligada a mi propia trayectoria vital, intelectual. Yo en 2008, como decías, estaba trabajando en Celtia, en el Departamento de Relaciones con los Inversores, cuando llegó la crisis, la famosa crisis de la subprime en 2008, y se produjo una debacle bursátil. Y ahí empecé, bueno, era mi labor, ¿no? Mantener el contacto con los analistas financieros y con los inversores y tenía que explicarles qué pasaba con la acción, ¿no? Que se había desplomado. Entonces, empecé a leer de economía y llegué a la conclusión de que los que realmente, los economistas que realmente me ayudaban a entender qué estaba pasando eran los liberales, ¿no? Especialmente en libertad digital, gente como Juan Ramón Rayo, Emanuel Llamas. Y ahí empecé a descubrir el liberalismo, ¿no? Porque los otros, los economistas mainstream, digamos, pues como que daban unas explicaciones vaporosas, en plan, pues, ha caído la demanda y no explicaban muy bien por qué, ¿no? En cambio, los de la escuela austriaca, pues, pues, tenían unos razonamientos concretos que luego explicaremos un poco por encima. Y entonces ahí llegué al liberalismo, ¿no? A partir de 2008 y empecé a leer, pues, algunas obras que también luego diremos. El cristianismo llegó más tarde, en torno a 2010, 2012, yo creo que hay un hecho que fue muy importante, que es el bautizo de mis hijos, donde el cura me hace pensar un poco y voy ahí dándole unas vueltas, ¿no? Y entonces después, de manera natural, pues, surge la preocupación de cómo encajar estas dos cosas, ¿no? El liberalismo y el cristianismo. Y ya aparece el libro. Yo venía pensando en el libro, pues, a raíz de mi actividad política, porque yo me afilié al Partido de la Libertad Individual, al PELIP, pues, en 2012, y fui el coordinador en Baleares y le dediqué muchas horas. Y lo que me di cuenta, en reuniones, convocábamos reuniones, ¿no? En lugares públicos, pues, para explicar un poco el programa y tal. Lo que me di cuenta es que no eran suficientes las explicaciones verbales que se puedan tener, pues, con unas cañas en media hora, una hora, sino que hacía falta algo un poco más detallado, ¿no? Y algo por escrito. Yo no sé si por deformación profesional, pero creo que las cosas así un poco complicadas y un poco importantes, hay que ponerlas por escrito, ¿no? Para que la gente las pueda leer bien y reflexionar. Y, entonces, ahí surgió la idea del libro, ¿no? Primero, pues, por activismo político, para explicar el programa liberal. Y después, pues, por mi propia dinámica, pues, fueron cayendo esas otras piezas, ¿no? Del cristianismo y de cómo complementar las dos cosas. Entonces, así llegué al Centro Diego de Covarrubias, que yo creo que se acababa de fundar hacía poco tiempo. Y me di cuenta de que este área no estaba todavía muy explotada, pero que estaba en pleno desarrollo. Había algún autor más antiguo, pero sobre todo descubrí que había gente escribiendo en ese momento, como el profesor Contreras, que ahora es diputado, Gabriel Zanotti, en fin, y muchos otros, ¿no? Y descubro ahí un filón en el Centro Diego de Covarrubias. Les envío el libro y lo encuentran útil, porque se estaban escribiendo muchas obras académicas, pero había pocas obras divulgativas. Entonces, por ese activismo político, pues, yo veo que ahí mi aportación puede ser un poco tratar de simplificar esas ideas y acercarlas a un público que ya, por desgracia, pues, cada vez lee menos, quizás cada vez está menos formado, ¿no? Y hay que dárselo un poco más masticado. Entonces, trato de escribir este ensayo breve que sirva como introducción. Vemos, por lo tanto, que tienes ahí una fusión muy interesante de trayectoria profesional, trayectoria personal en torno al libro, y yo creo que da ser una de las claves del ensayo, y es que es un ensayo que se lee bien, como tus artículos, por cierto, Gabriel, ¿no? Se lee bien, no anda con rodeos, y yo creo que es uno de los fuertes de este libro, que va directo a plantear una serie de bases. Y te quería presentar, básicamente, la pregunta de cuáles son esas bases que identificas con el liberalismo, los principios centrales en los que inscribes la doctrina, política, económica y social del liberalismo, y cuáles son, un poco, los rasgos del catolicismo, del cristianismo, con los que has desarrollado tu acercamiento a la religión, que ya viene de años atrás, pero tampoco viene de la niñez, como es el caso de algunas personas. Bueno, viene de la niñez, pero digamos que luego se interrumpe hasta que ya en la madurez me lo replanteo. Entonces, bueno, el libro lo divido en esas tres partes. La primera es el cristianismo, la segunda es el liberalismo, y la tercera es la relación entre ambas. Entonces, empezando por el liberalismo, que quizás sea más sencillo ahora en esta exposición, pues en primer lugar lo defino, como no puede ser de otra manera, advirtiendo que definiciones de liberalismo hay tantas como liberales. Entonces, bueno, es una palabra polisémica y que da lugar a muchos malentendidos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definirla. Y yo doy una definición muy sencilla, quizás no sea la más rigurosa, pero creo que es clara para el público en general, que es que el liberalismo trata de proteger a cada persona frente a la opresión, ¿no? Es una doctrina política y económica, y que trata de protegernos frente a la opresión. Entonces, a continuación, describo los principios esenciales, que tengo que decir que los tomo de un artículo de Juan de Mariana, de Ignacio Moncada, me parece, que lo explicaba fenomenal. Y, bueno, pues bajo el liberalismo, pues todas las personas somos sujetos iguales, partimos de la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, luego hay un principio esencial, que es el de no agresión, ¿no? No podemos agredir a los demás, no podemos robarles ni matarles, y luego el derecho de propiedad, ¿no? Que es un derecho vital. Cada uno es dueño de sí mismo y de los frutos de sus acciones. Y la propiedad sobre esos frutos se puede transmitir a través de contratos voluntarios. A partir de estos contratos voluntarios, que es lo que es el comercio, a partir del comercio libre, pues se desarrolla la economía, ¿no? Y como se puede ver especialmente en los dos últimos siglos. Después, bueno, doy una serie de ideas básicas de lo que es la riqueza, el capital, el trabajo, sobre todo me baso en la acción humana de Mises y también en ideas de Hayek sobre cómo se genera la información en el sistema de precios, que los precios son los faros del capitalismo, ¿no? Es información que se genera espontáneamente y se comparte de forma que no puede imitar un organismo planificador, ¿no? No puede imitar la intervención del gobierno por muy buena intención que tenga. Y este apartado teórico lo termino con, pues citando a Bastiat, con lo que se ve y lo que no se ve, las, digamos, consecuencias indirectas, los efectos no deseados de la intervención del gobierno, ¿no? Y después de esta parte teórica, pues hay una parte más, quizás más práctica, donde desarrollo las consecuencias de estos principios en ciertos sectores particularmente importantes, o, por ejemplo, en la forma de gobierno, en la democracia, y que es realmente la democracia que tiene que proteger los derechos individuales, ¿no? Los tiene que respetar. O también lo deslindo de lo que es el corporativismo, De nuestro sistema híbrido actual, que es una mezcla de socialismo y liberalismo, y que muchas veces la gente entiende por capitalismo algo que no es lo que nosotros defendemos, ¿no? Los liberales. Porque muchas veces se produce ahí una colusión entre el gobierno y las grandes empresas, por ejemplo. Y, bueno, y luego, pues desarrollo también un poco qué consecuencias tiene esto en la educación, en la sanidad, en las pensiones, en el sistema financiero, muy importante, siguiendo un poco la doctrina de Huerta de Soto. Y, bueno, y finalmente reflexiono sobre qué consecuencias ha tenido esto en los dos últimos siglos, en los que, si se miran las estadísticas, pues lo que se ha producido es un desarrollo espectacular de la humanidad. Y es algo que muchas veces se omite en las noticias o que la gente no considera. Y la conclusión de todo esto es que tanto en la teoría, que hemos visto en el primer bloque, como en la práctica, que sería este segundo bloque, pues se demuestra que el liberalismo es la mejor forma de acabar con la pobreza y de solucionar nuestras necesidades. ¿Vale? Eso en cuanto al liberalismo. Sí. Corpus doctrinario del liberalismo cubierto. ¿Y qué nos dice de la fe cristiana? Entiendo, sobre todo, claro, en su vertiente católica, cómo la sintetizas, qué principios fundacionales y centrales te resultan más relevantes para lo que nos ocupa, que es el estudio de la compatibilidad entre liberalismo y cristianismo. Sí. Respecto al cristianismo, pues sigo un poco el mismo esquema. En primer lugar, resumo los principios esenciales del cristianismo, que, bueno, más o menos los sabemos, pero hago acopio de citas interesantes y, bueno, ya se sabe, la idea básica es la que insiste el Papa Francisco, que es donde debemos poner ahora el énfasis, porque muchas veces la gente se pierde por las ramas y se pierde lo esencial, que es que Dios, Dios existe y que nos ha creado por pura bondad, por puro amor, para compartir con él la vida eterna y, ¿qué pasa? Que nos crea libres, precisamente para que le podamos amar tenemos que ser libres, porque para que haya amor tiene que haber varios sujetos, si hay uno solo, bueno, uno se ama a sí mismo, pero no. Entonces, nos hace libres, pero ¿qué ocurre? Que esa libertad tiene un riesgo, que es que se puede abusar de ella y utilizarla para el mal y eso es lo que pasa en la historia. Entonces, lo que dice el cristianismo es que Dios se hace hombre en Jesucristo y lo hace para ayudarnos a salir de ese hoyo, digamos, porque el bien que nos trae Jesucristo también se propaga igual que el mal y hay ahí una lucha entre el bien y el mal donde lo que dice el cristianismo es que al final ganará el bien como no puede ser de otra manera porque para eso Dios es Dios, es todopoderoso. Bueno, y esto más o menos pues es lo básico, claro, lo desarrollo mucho más, pero es lo básico sobre el cristianismo. Después, pues lo que hago es dar algunos argumentos racionales a favor del cristianismo. O sea, lo primero que digo es que racionalmente no hay ningún obstáculo para creer. decía Kierkegaard que la fe es un escándalo para la razón y es así, la fe es un escándalo para la razón, todo esto que acabo de contar pues a muchos les rechinarán, pero esto es solo aparente porque si acudimos realmente a considerar lo que sabemos, lo que sabe la ciencia, lo que sabe la filosofía, pues llegamos a la conclusión de que no podemos descartar que esto sea real. O sea, como dice Scott Hahn, la fe es razonable. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Esto lo desarrollo en el libro y bueno, tampoco sé hasta dónde, pero ¿qué sabemos científicamente del universo? No sabemos prácticamente nada, de hecho, lo poco que sabemos es la teoría del Big Bang que si hace algo es respaldar la hipótesis del cristianismo, ¿no? Que toda la materia estaba en un punto que explota, entonces eso, de hecho, al principio, esta teoría que la desarrolló Lemait, que era un sacerdote católico, los científicos la tomaban con mucha cautela porque pensaban que estaba barriendo para casa, ¿no? Entonces, eso, yendo a lo grande, al universo, y si descendemos a lo pequeño, a la materia, al átomo, a los electrones, a la física cuántica, pues tampoco sabemos realmente de qué está hecha la materia, ¿no? Entonces, científicamente, no hay nada que nos pueda impedir creer en el cristianismo. Ah, bueno, sí, ya sé lo que, perdona que se me ha ido el santo al cielo. ¿Se me ha ido maquinando algo? Sí, sí, es que hay una idea aquí importante y es que, claro, nos dicen que el racionalismo es creer en la materia, ¿no? Porque al final el materialismo, digamos que es quien dice que son racionales, ¿no? Pero, claro, esa postura, en realidad, nos lleva a pensar que somos fruto del azar y que estamos aquí por pura casualidad, ¿no? Entonces, al final, no le da ningún sentido a nuestra vida. Dice, simplemente, la materia sería eterna. Por ejemplo, en el libro, cito a Stephen Hawking, que salió, antes de morir, salía con una teoría diciendo que había ya resuelto el tema, que Dios no era necesario porque la materia se podía generar espontáneamente. Entonces, bueno, esto, claro, si eres Stephen Hawking, pues la gente te toma en serio, pero cualquiera otro que hubiera dicho, no, es que la materia se puede generar espontáneamente, pues le habríamos dicho, bueno, enhorabuena, porque no nos explicas nada. En cambio, la postura deista, la postura cristiana, sí que le da un sentido a la vida, ¿no? Y si tú miras fríamente, pues lo que sabemos del universo, del tiempo transcurrido, cuándo aparece el hombre, cuándo aparece Jesús, ¿no? Porque han transcurrido millones de años, luego hace unos miles aparece el hombre, hace dos mil aparece Jesús, y ahora vemos cómo se acelera la historia. Realmente, hay argumentos racionales que le dan verosimilitud a la hipótesis cristiana. Y luego, cito otros, por ejemplo, C.S. Lewis, pues reflexionando sobre la conciencia, ya he citado a Scott Hahn, luego también hablo de la historicidad de los evangelios, y en fin, una serie de argumentos racionales que no te van a solucionar la papeleta, no te van a demostrar que el cristianismo es cierto, pero sí que te van a sembrar la duda, y como decía Pascal, hay suficiente luz para quien quiere ver y hay suficiente oscuridad para quien no quiere. Entonces, ya depende de cada uno dar el salto. Bien, Gabriel, te quería preguntar, además, aquí tenemos una pregunta muy concreta. ¿Cómo? ¿Cómo se encaja? Además, yo creo que esto es una pregunta que escuchamos muy a menudo y yo casi quiero lanzarme a planteártela antes de entrar en cerrar un poco los argumentos del libro, cómo se encaja, cómo encajamos la relación del individualismo a veces hiperacusada en el ámbito del liberalismo con la idea más colectivista de sociedad que a veces derivan algunas personas del cristianismo? Hay una tensión ahí entre la figura del individuo bajo el liberalismo como base de acción y la noción de colectivo, de sociedad, de familia, de rebaño cristiano. ¿Existe ahí algún tipo de incongruencia, de tensión? Esa tensión puede existir con ciertos liberales muy individualistas, por ejemplo, yo pensaría en los objetivistas, en los randianos, pero yo diría que el cristianismo se sitúa en un término medio entre dos extremos igualmente exagerados. el cristianismo acepta las dos dimensiones del hombre, personal, individual y colectiva. Luego hay exageraciones hacia el individualismo y hacia el colectivismo. El cristianismo te conserva las dos porque te dice sobre todo tú eres libre y el que te salvas, el que va hacia Dios o se aleja, eres tú personalmente. Es una responsabilidad individual. Pero luego también es cierto que somos seres sociales y que vivimos en comunidad y es importante la comunidad y uno de los dogmas de la iglesia es la comunión de los santos que hay que decir que estamos todos unidos de una manera sobrenatural. Pero bueno, yendo al tercer apartado del libro que también resuelve esta cuestión que es la relación entre cristianismo y liberalismo yo al final mi conclusión es que no no solo son compatibles que lo son claramente son compatibles pero es que además son complementarios y para llegar a esta conclusión pues primero repaso algunos ejemplos liberales en la Biblia liberales entre comillas porque obviamente es un anacronismo pero hay ideas liberales en la Biblia muchas por ejemplo los diez mandamientos son son claramente liberales hay mandamientos como no robarás evidentemente defiende la propiedad o no codiciarás los bienes ajenos que va contra la envidia y va contra esa obsesión con la desigualdad que hay hoy en día desgraciadamente no te preocupes por la desigualdad cada uno tiene lo que tiene no codiciarás los bienes ajenos si el otro tiene más pues a ti te tiene que dar igual el otro día leíamos ese ese breve ensayo que hizo Carlos Rodríguez Brown sobre los diez mandamientos maravilloso luego también analizo brevemente la doctrina social de la iglesia que ha tratado estos temas políticos y sociales y la doctrina social de la iglesia es complicada porque se mueve muchas veces en equilibrios delicados pero claramente condena el socialismo lo ha condenado reiteradamente por su concepción del hombre y por muchas cosas y en cambio dice que el mercado tiene una importancia insustituible o sea que que reconoce la función del mercado lo que advierte en contra de una idolatría del mercado o sea que tampoco hay que exagerar y pensar que el mercado es la panacea que resuelve todo en este sentido eso podría entrar en conflicto con los liberales más radicales digamos con los anarcocapitalistas y yo es una cuestión en la que no entro en el libro porque yo creo que hay tanto espacio para que el liberalismo progrese que todavía es muy prematuro pelearnos entre los liberales respecto a donde se puede ir entonces yo trato de mantenerme en una postura liberal genérica y bueno y lo que lo que digo es que en la doctrina social de la iglesia cabe perfectamente después de Juan Pablo II después de Benedito XVI cabe un liberalismo cabe un minarquismo que viene a ser lo que yo defiendo pues al final un poco lo que lo que decía Rayo en muchos libros de un estado de un 5 un 10% sobre el PIB eso cabe sin ningún problema luego analizo otra cuestión esencial que es los autores que dicen que el liberalismo surge en la cultura cristiana surge en la cristiandad y eso es un hecho histórico es donde aparece y en ese sentido modificar ese humus que dice el padre Ronheimer ese humus que facilita la aparición del liberalismo pues es muy peligroso es privar al sistema de las bases que lo han hecho posible y luego para terminar para vencer algunas inquietudes que puedan tener algunos liberales digo que es que el cristianismo nos hace verdaderamente libres porque muchos liberales piensan en el cristianismo como algo que nos coarta que nos impide ser libres pero mi experiencia es que es todo lo contrario como he dicho la libertad es esencial en la doctrina de la iglesia es central para terminar es central y me gustaría distinguir es esencial lo que entendemos por libertad y habría que distinguir como ya hacían los escolásticos entre libertad exterior que es llamaban libertas a coacciones es la ausencia de coacción que yo pueda elegir libremente es una libertad exterior y esta es la libertad que facilita el sistema político es la libertad que facilita el liberalismo que nadie me obligue a elegir lo que yo no quiero pero luego hay una libertad interior que no tiene nada que ver con el sistema político la libertad interior es ser capaces de hacer lo que realmente sabemos que nos conviene por ejemplo por ejemplo si sabemos que tenemos que estudiar para preparar una conferencia o lo que sea pero nos da pereza eso es un freno interno no es digamos una especie de vicio un mal interno que tenemos que superar eso te ayuda el cristianismo te puede ayudar también la filosofía te puede ayudar el estoicismo por ejemplo a superar tus vicios a mejorar como persona pero la libertad cristiana va todavía más allá y hay una definición que a mí me gusta mucho que es que la libertad es la capacidad para hacer el bien para hacer el bien que es amar al final es la finalidad del ser humano amar a Dios y amar al prójimo y eso es a lo que nos ayuda el cristianismo y en ese sentido el cristianismo nos hace libres Gabriel muchas gracias por la intervención de verdad tenemos el chat literalmente repleto de preguntas y lo que te voy a pedir es que vayamos al grano para darle cabida a todas las dudas que nos han enviado vamos a buscar las preguntas de forma directa y te pido también respuestas muy directas para cubrir todos los temas que nos plantean siendo los temas que son no es precisamente un asunto liviano o sea que entiendo que es complicado pero te voy a pedir ese esfuerzo de condensación en primer lugar ¿qué rama del liberalismo es la que empleas en tu libro? es decir ¿en qué escuela o en qué tradición te sientes más identificado? bueno esto lo he respondido un poco en el sentido de que intento evitar discusiones porque yo lo que quiero es difundir el liberalismo entonces aquí vas que te piden una tribu una tribu dentro de la de la familia la mía la mía personal diría pues que es el minarquismo el liberalismo clásico pues ahí me muevo ¿no? un liberalismo conservador pues ante todo a mí lo que me gustaría son reformas en profundidad pero hacerlas con orden y gradualmente porque también hay que ser pragmático ¿no? hay que tener en cuenta las circunstancias de la sociedad Gabriel ¿en qué periodo histórico podríamos decir que se produce o crees que se puede encontrar una primera comunión entre el cristianismo y el liberalismo económico? porque evidentemente ha habido periodos de franca oposición de liberales hacia católicos católicos hacia liberales pero ¿en qué momento crees tú que se genera algún tipo de intersección que es lo que nos plantean aquí o de qué periodo crees que podemos estar más orgullosos? se ha hablado muchas veces de periodos de enfrentamiento ¿no? pero ¿qué te viene a la cabeza cuando te lanzan esta pregunta? sí bueno estando con el Diego de Cobarrubias y el Juan de Mariana pues no me puedo saltar la escuela de Salamanca ¿no? aunque ya sé que eso es bueno muy opinable en el siglo XIX en los albores del liberalismo es cierto que hay un choque hay un choque claro que es de a raíz del cual arrastramos la incomprensión que yo creo que perdura pero yo creo que bueno y no es una idea mía como dice el profesor Contreras esto se debe principalmente a un malentendido entre ambas partes porque el liberalismo de aquella época bueno precisamente mañana voy a publicar un artículo sobre esta cuestión el liberalismo de aquella época iba contra el absolutismo porque bueno lógicamente a todo liberal pues le tiene que repugnar que el poder se acumule en una sola persona ¿no? en el soberano en el rey y querían participar en la toma de decisiones pero ¿qué pasa? que ahí por las circunstancias se toman medidas que no son nada liberales como pues por ejemplo las desamortizaciones ¿no? la expulsión de órdenes religiosas entonces hay ahí una confusión bastante grande entre qué es liberalismo y qué no es y yo creo que los liberales contemporáneos no aprobaríamos muchas medidas liberales del siglo XIX ¿y qué pasaba? que la iglesia entonces estaba muy muy imbricada en el poder político ¿no? el trono y el altar y por otra parte el papa era también un soberano temporal tenía los estados pontificios era un monarca también entonces a raíz de eso se produjo este choque que todavía dura pero yo creo que esa es una confusión que se ha superado y me gustaría citar que tengo por aquí al propio Ratzinger a Benedicto XVI que hablando de la separación iglesia-estado decía dijo la iglesia no debe erigirse en estado ni querer influir en él como un órgano de poder cuando lo hace se convierte en estado y forma un estado absoluto que es precisamente lo que hay que eliminar confundiéndose con el estado destruye la naturaleza del estado y la suya propia o sea que como vemos Benedicto XVI que es un gran intelectual lo tenía clarísimo Precisamente me enseñas a Benedicto XVI y la pregunta que nos ha llegado es sobre su sucesor nos preguntan en concreto por la publicación de Fratelli Tutti una encíclica en la cual Francisco pues vuelve a plantear el Papa Francisco vuelve a plantear algunas objeciones incluso algunas críticas directas al liberalismo o al neoliberalismo en palabras del del pontífice claro esto en este sentido yo ve sobre mojado durante todo este papado que ya acumula algunos años si se han sucedido bastantes mensajes críticos desde el Vaticano con las ideas del mercado es verdad que no contra la noción suave o básica de una economía social de mercado pero si contra una yo creo caricaturización hasta cierto punto una exageración o una interpretación viciada del liberalismo no sé cómo ves pues estos nuevos mensajes que contiene Fratelli Tutti en general la visión económica de Francisco que está generando obviamente cierto debate y por qué no decirlo malestar incluso en algunos en algunos círculos católicos que se posicionan a favor de la compatibilidad plena que tú mismo argumentas entre mercado y fe católica yo la argumento y creo que no cambia nada la doctrina de Francisco a este respecto o sea sigue siendo perfectamente compatible y admisible es verdad que seguramente Francisco por su trayectoria vital pues no tiene la misma comprensión de la economía y de la política que Juan Pablo II o que Benedicto XVI pero también es verdad que si leemos las encíclicas por ejemplo de Fratelli Tutti pues yo escribí un artículo destacando los aspectos positivos porque también critica el populismo y también hay párrafos que serían muy relevantes en España y vimos como en la visita de Pedro Sánchez de hecho le dio un pequeño tirón de orejas o sea es verdad que no que no debe de ser muy fan del mercado el actual papa pero pero yo creo que si si vemos si vemos las frases conflictivas y las interpretamos del mejor modo posible desde el punto de vista liberal se pueden salvar porque él se refiere dice ahora no me acuerdo de la frase concreta pero dice como que el mercado no lo resuelve todo y eso la mayoría de los liberales estamos de acuerdo excepto los anarcocapitalistas entendido Gabriel muy interesante te veo además en una línea de fusionismo súper interesante porque la verdad es que sí es un punto en el cual la mayoría de los liberales sí han sido bastante liberales cristianos han sido bastante beligerantes con el papa siempre obviamente dentro del respeto y de lo que es el puro debate intelectual hay preguntas muy dispares una por ejemplo nos pregunta por las traducciones de los textos bíblicos y por la selección de los evangelios si hasta ese punto no sé si te quieres pronunciar es un tema que creo que trasciende un poco el libro pero la pregunta en sí es si crees que parte de las enseñanzas del cristo más humano se pierden con las traducciones y la selección de los evangelios de acuerdo esa es una pregunta que nos ha llegado también nos preguntan nos rescatan un versículo del evangelio de Mateo es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino en los cielos obviamente también pues ahí tenemos investigaciones sobre los enemigos del comercio a cargo de Antonio Escotado que también pues ha tocado y ha explicado esa parte del primer catolicismo del catolicismo posterior que desarrolla ciertos mensajes críticos con los ricos o incluso con la idea del comercio no sé si te quieres tocar si puedes tocar estos dos temas sí bueno en cuanto a lo del camello y los ricos es cierto que quizás ha habido también algo de confusión en este tema o algunas interpretaciones un poco interesadas diría yo pero la iglesia no está en contra de la riqueza y recojo muchos ejemplos en el libro por ejemplo el profesor Alberto Mansueti recuerda que Abraham Isaac y Jacob en su época serían multimillonarios tenían un montón de ganado la iglesia no está en contra de la riqueza siempre que se obtenga legítimamente o sea las preguntas que nos tenemos que hacer con la riqueza es si se ha obtenido legítimamente sí bien entonces no hay problema y cómo se emplea acto seguido ¿no? cómo se emplea si tú o sea el que tiene riqueza pues tiene la responsabilidad de emplearla bien y invertirla sin duda es un buen uso pero también hombre pues todos los cristianos tenemos el deber de contribuir al sostenimiento de la iglesia tenemos el deber también de ayudar en la medida que podamos a los demás por ejemplo alguna obra caritativa pero lo que la iglesia dice es que los bienes materiales no pueden convertirse en un ídolo es decir no tenemos que vivir obsesionados con acumular riquezas y ahí está la parábola de aquel que tuvo grandes cosechas como no le cabían se hizo unos graneros nuevos y justo esa noche se murió y le dice necio que vas a hacer con eso más te valdría acumular riquezas en el cielo ayudando a los demás pero la riqueza en sí misma no es mala lo que pasa es que la riqueza es un medio no es un fin o sea bueno lo que digo el fin del cristiano es el bien y el bien es amar amar a Dios y a los demás no es ni acumular riquezas ni poder ni gloria eso pueden ser medios pero siempre hay que rectificar la introducción y tender a Dios y a los demás la otra pregunta era si de los textos que creo que puedo conocer a quien la hace porque tengo un amigo que siempre me pregunta sobre esta cuestión y siempre le respondo lo mismo no sé si si es él si esta vez me entenderá yo estoy viendo las preguntas en ciego sin mirar el autor entonces mejor el canon se cierra pues en los primeros siglos del cristianismo y hay dos cosas o sea los católicos no somos protestantes no somos de la sola escritura ¿por qué? porque hay dos cosas hay la escritura y hay la tradición la tradición apostólica que en los los tiempos de los primeros cristianos las enseñanzas eran verbales luego poco a poco pues se empiezan a poner por escrito primero con las cartas de los apóstoles de San Pablo y las pocas que se conservan de los demás y luego los evangelios ¿y qué hacen esos primeros cristianos? pues comprueban que esos evangelios se ciñan a lo que han recibido de los propios apóstoles ¿no? a la tradición a las enseñanzas que ellos ya tienen porque pues también en esa época pues hay cultos gnósticos y otras religiones y a veces hay mezclas y invenciones ¿no? entonces hay ahí ese filtro y yo lo que creo es que la escritura nos ha llegado como Dios quería que nos llegara porque al final Dios es señor de la historia o sea todo lo que pasa pasa porque Dios permite que pase no sé si ahora meterme en una teoría que todavía no tengo totalmente desarrollada que ha quedado apuntado y si en efecto te lo ha formulado tu amigo tenéis desde luego material no en cualquier caso es una pregunta la teoría ya la veréis en un artículo o en otro libro queda notado entonces ya sabéis que podéis leer a Gabriel en Mallorca Diario y también en la trinchera digital por cierto que no lo hemos mencionado antes pero es un nuevo proyecto de también nuestros amigos del Club de Gobierno o sea que aquí estamos distintas asociaciones y organizaciones endorsando y apoyando el trabajo de Gabriel Gabriel no sé si te inscribes en la escuela austriaca o te parece que tu interpretación se acerca más a la escuela austriaca lo dicen porque mencionas a Friedrich Hayek y quieren saber eso nos hacen esa pregunta en concreto sí sí desde luego Mises Hayek Huerta de Soto y bueno un poco en esa línea pero siempre moderado o sea minarquista no voy más allá entendido tres preguntas más precisamente en línea del minarquismo dicen usted dice que es minarquista entonces no comparten entonces la idea de Miguel Ancho Bastos sobre su compatibilidad entre el minarquismo y el anarcocapitalismo porque nos apunta aquí que el profesor Bastos Compostelano como yo dice que es compatible tal idea con el cristianismo e incluso que es beneficiosa es decir porque entiendo en tu caso Gabriel que lo hacías yo creo que no te metías en el debate a fondo por una cuestión de pragmatismo planteabas un camino gradualista pero no sé si esa es la respuesta o me estoy yo tirando a la piscina este libro es divulgativo o sea lo que pretendía era que sirviera para gente que se acerca por primera vez tanto al liberalismo como al cristianismo entonces no entro en ese debate pero si me preguntan a mí yo creo que el anarcocapitalismo tal vez podría ser compatible con el cristianismo lo que pasa es que es más difícil que sea compatible con la doctrina social de la iglesia que bueno son documentos más posteriores son de los últimos siglos y además pueden cambiar porque la doctrina social de la iglesia es la respuesta que da la iglesia a los problemas sociales que se va encontrando a lo largo de la historia entonces bueno de momento dice que no hay que idolatrar el mercado vale pero bueno eso tampoco tiene por qué ser una negativa permanente entendido Gabriel también nos preguntan si abordas o si de alguna manera hay reflexiones sobre las cuestiones de la igual libertad o igual libertad real así es como está planteada la pregunta bueno igual libertad real claro habría que preguntarle a qué se refiere si va en la línea del socialismo de la igualdad material pues yo creo que eso es incombatible con el liberalismo y que es contraproducente porque al final los socialistas lo que dicen es que sin un mínimo de subsistencia pues no pueden ser libres y a mí yo en el libro no estoy en contra de asegurarles un mínimo de subsistencia una red de caridad bueno de caridad no una red de asistencia social que en la medida que la caridad no llegue pues que rescate a todo el mundo yo no estoy totalmente en contra de eso pero sí que estoy en contra de la igualdad material coactiva porque eso implica quitarles a unos para darles a otros y eso es una injusticia o sea la gente tiene habilidades distintas se esfuerza de manera distinta y tiene un éxito distinto que se lo da en el mercado pues los consumidores ¿no? se lo dan los demás al final cuanto mejor sirvas pues más recompensa tendrás entonces hacer a todos iguales para asegurar una una libertad teórica pues es injusto así lo veo yo Gabriel ¿qué opinión te merece el concepto de capitalismo social que está empleando Daniel Lacalle en su libro Libertad o Igualdad? ¿te parece que que es nos preguntan aquí no por el tema entiendo que la idea de si te parece apropiado añadirle esa etiqueta insistir en la en el hecho de que el capitalismo es social o deberíamos entenderlo como de esta manera llamándole así capitalismo social ¿no te parece prescindible esa esa terminología? bueno puede ser una forma de hacerlo más digerible ¿no? para el gran público la verdad que no conozco al detalle las propuestas de la calle pero seguro que estoy de acuerdo si lo hace si lo dice la calle y sabiendo que es que es liberal y que que solo estás de acuerdo con él pues estará bien sospechoso Daniel no es sospechoso nos preguntan también y yo creo que es la última pregunta que nos ha llegado hemos cubierto muchísimas de hecho Gabriel te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho incluso teníamos ya sabéis como nos llevan por distintos canales haciendo un esfuerzo aquí entre todos para cubrirlas entre el teléfono el chat de YouTube aquí de Zoom la última pregunta la de la despedida si tenemos responsabilidad sobre el uso que hacemos de la riqueza sin contar de nuestro deber con amar a Dios y al prójimo no sería entonces limitante de nuestra libertad económica el darle un uso a esa riqueza esa es la última pregunta que tenemos Gabriel si limita nuestra libertad bueno esto está relacionado con lo que hablábamos antes de la libertad exterior y la libertad interior o sea podrías considerar que limita la libertad exterior pero bueno pero tampoco porque lo que te propone el cristianismo tú lo cumples voluntariamente o no nadie te obliga entonces no es coactivo y si tú lo aceptas voluntariamente porque eres cristiano tampoco te va tampoco te coarta tu libertad interior porque tú eres cristiano voluntariamente y das ese dinero por amor al prójimo y como un servicio a Dios entonces no hay conflicto entendido Gabriel el último minuto por supuesto es tuyo despídenos de la charla con tu última reflexión sobre este libro Dios nos hizo libres que podéis encontrar ya en la colección cristianismo y libertad del centro de Covarrubias que está disponible en Unión Editorial os metéis tanto en centrocovarrubias.org que es la página web del centro Diego de Covarrubias como en la web de Unión Editorial que es unioneditorial.net y ahí lo podéis encontrar Dios nos hizo libres Gabriel último minuto resumen bueno pues en la línea del libro ya veis que es un libro divulgativo y la intención es difundir nuestras ideas difundir las ideas liberales y difundir el cristianismo entonces querría animar primero a los liberales porque por ese excesivo individualismo sobre el que me preguntabas antes a veces algunos liberales tienden a cerrarse en sí mismos y yo lo que les diría es que si no convencemos a los demás de la bondad del liberalismo no van a respetar nuestra libertad o sea para que nos respeten tenemos que convencerles de que este es el camino y en cuanto a los cristianos pues yo les diría que hay que ser un poco más proactivos que no basta con ir a misa y tratar de ser bueno ante lo que venga sino que Cristo nos pide que prediquemos el evangelio y nos llama la santidad entonces se trata de difundirlo también y bueno ambos tanto a cristianos como a liberales y a cristianos liberales y a los que no sean ninguna de las dos cosas que no se desanimen sobre todo en la situación actual que la verdad que parece negra pero que bueno que más negra estaba en la cruz ¿no? esto servirá más para los cristianos en la cruz se veía todo negro y sin embargo fue el comienzo de la victoria o sea que ahí que nos sirva lo que nos dice el cristianismo para todos se trata de de luchar y de no darse por vencido gracias Gabriel para todos vosotros si queréis también estar al minuto de todo lo que escribe escribe Gabriel debidamente informados os recomiendo que os suméis a su página web de Twitter a su cuenta de Twitter que es G L E S E N N E es decir G de Gabriel lesen de su apellido además Mallorca Diario vais a poder leerle semana tras semana también con esta nueva tribuna en la trincha digital y ahí Gabriel por cierto te lanzo una pregunta que ya no nos da tiempo a cubrir pero te pido que la cubras en Twitter por favor la pregunta decía que el liberalismo rechaza las subvenciones pero el cristianismo sí apoya que se puedan emplear para fomentar el crecimiento ¿cómo buscarías un encaje entre esas dos ideas? tienes deberes Gabriel y esperamos tu respuesta en Twitter y a todos vosotros de verdad de corazón muchas gracias por haberos sumado a la charla de hoy desde el centro de Covarrubias ya sabéis que las puertas las tenéis abiertas para seguir aproximándose a nuestras tareas de estudio de las compatibilidades del encaje de la tradición del liberalismo y el cristianismo en un país como España cuna de la escuela de Salamanca de la escuela española de la economía yo creo que ese tipo de reflexión con componentes tan ricos filosóficos teológicos doctrinarios de política de economía de sociología no puede faltar una entidad como el centro de Covarrubias y por supuesto a esa casa también de todos los liberales que es el Juan de Mariana nuestro agradecimiento y más específicamente y particularmente si se me permite a Pablo Ferrer por toda su ayuda con la retransmisión de hoy y por supuesto a José Carlos Rodríguez y a Irune Ariño por los fantásticos proyectos que están desempeñando y también me acuerdo a Fernández Luña ex director ya que con él empezamos a lanzar esta serie de conferencias o sea que a todos muchísimas gracias un abrazo y nos vemos muy pronto